Cuando te hablen de amor y de ilusiones Siempre me han gustado las ediciones especiales, de lo que sea. Tienen sus pros y sus contras y siempre vendrá algo diferente. Y las ediciones, yo siento que este año sí es un año diferente. Es una edición especial en la que nos puso a todos en reflexión de saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, si como lo estamos haciendo, si podemos continuar con esto, si que podemos aportar a la humanidad. Y entré, y desde ahí, desde el 77, y en el 79, la primera ópera en la que participé fue la Ópera Carmen. Vino Plácido Domingo a cantar el Don José, vino a la Filarmónica de México, dirigió el maestro Fernando Lozano. Yo tenía, 11 años tenía, cuando participamos por primera vez, participé como niño del Coro de Niños en la Ópera Carmen. Impresionante. Y dije, yo no me quiero bajar de aquí. Y me quedo como parte del ensamble, y me quedo como Raúl, y me quedo como fantasma. Como fantasma doy alrededor de 100 funciones, de las 400 que dimos. Como Raúl di una nada más, y como ensamble el resto de las funciones. No sabes lo divertido que es, y lo maravilloso, y lo complicado, y lo complejo que es hacer ese musical. Es maravilloso. Todo funciona. Cheek like a cloak. Son unos genios. Es un parteaguas. Ese musical es un parteaguas en mi vida. La gente me dice, es que a lo mejor es el único que has hecho así, grande y elocuente. Y que tú te recibiste 8 veces de diferentes universidades. O por qué siempre hablas de que eres egresado de Harvard. Te recibiste hace 40 años de Harvard, y sigues diciendo que te recibiste de Harvard. Bueno, yo me recibí del fantasma de la ópera hace 20 años. Es lo mismo. Fue mi doctorado, mi maestría, mi carrera. Ahí se resumió todo. Ahí aprendí lo que hoy por hoy soy y enseño. Dentro de la ópera y dirigiendo, el maestro, el director Guido María Guida. Estábamos haciendo traviata, yo hacía el Barón Dufol. Y en la comida me dijo Raimundo, me dice, necesito que hoy en la tarde dirijas el tercer acto de la traviata. Estaba comiendo y me quedé así, a la mitad y yo, sí. ¿Qué le dices? Tú nomás dices que sí. Tienes dos segundos para decir sí o no. Y eso te va a cambiar la vida. Llego al podio del director, yo vestido del Barón Dufol. Guido se va a la sala, llega y le dice, maestros, les presento al maestro Raimundo Logo. Va a dirigir el tercer acto y toda la orquesta. Me temblaba todo. Me acuerdo muy bien, agarro la batuta, la iba a levantar. La batuta temblaba y pues al fin músicos y al fin, pues como somos, ¿no? Bonito México. Empieza el del contrabajo. Haciendo un trémolo mientras la batuta me temblaba. Entonces cierro, o sea, bajo la batuta le digo, qué malo maestro. Y me dice la primer chelista, maestro, disfrútalo. Vámonos a disfrutar. Y vámonos. Y arrancamos el tercer acto de la traviata. No se me va a olvidar jamás. Un mundo nuevo. Nos estamos reinventando. Nos estamos encontrando. Nos estamos superando. No vamos a ser los mismos. Somos los mismos en esencia, pero hemos cambiado. Nos hemos transformado. Nos hemos renovado. Y creo firmemente que todo el mundo va a ocurrir. Hoy por hoy que están todos los teatros cerrados. Que toda la industria de Broadway no tiene trabajo. Y nosotros formamos cantantes de musicales. Lo que les comentamos fue, esto no es para siempre. Y si tú te duermes dos años o un año, cuando esto reabra, no vas a estar listo. Gracias. 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 Gracias.